La Organización Mundial de la Salud dijo este miércoles que el COVID-19 sigue siendo una emergencia sanitaria mundial, casi tres años después de que se declaró por primera vez. El Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud puso al COVID-19 en la lista por primera vez el 30 de enero de 2020, una determinación que ayuda a acelerar la investigación, el financiamiento y las medidas internacionales de salud pública para contener una enfermedad. La agencia de la ONU ha dicho en los últimos meses que aunque los casos están bajando en algunas partes del mundo, los países todavía tienen que mantener la vigilancia e impulsar la vacunación de sus poblaciones más vulnerables. Aunque la percepción pública es que la pandemia ha terminado en algunas partes del mundo, sigue siendo un acontecimiento de salud pública que continúa afectando adversa y fuertemente la salud de la población mundial. Dijo el Comité de la Organización Mundial de la Salud. Señaló que aunque el número de muertes semanales es el más bajo desde que comenzó la pandemia, sigue siendo elevado en comparación con otros virus. Esta pandemia nos ha sorprendido antes y es muy posible que vuelva a serlo, dijo el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adanón Adayesus. Noticias TVT.